Hola, me llamo Marco Chirino, soy actor de teatro y comedia musical. Lo que me gusta de mi trabajo es disfrutar de lo que estoy haciendo y hacer reír a la gente. Yo soy Walter, trabajo en la televisión pública, ya tengo una casa yo. La segunda casa es el trabajo mío. Me llamo, me encanta. Trabajo en un recito automotor. Trabajo para mí es una libertad y es nuestro derecho. Trabajo para mí es una plataforma que nos ayuda a hacer más fácil el camino para encontrar nuestro futuro, que es un trabajo. Yo me hago el perfil para que la gente sepa quién soy yo, para que vea mis habilidades. La gente te llama, te manda. Yo trabajo. Esa persona puede trabajar igual. Le recomiendo a las empresas que se animen a probarnos, que se animen a contratarnos. Entra el Ikerin y contratame. No hay ninguna cosa para poder salir al mundo y trabajar.